Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1. De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby, pon al alma. El programa más escuchado de la capital, llega al Cibao. El ritmo de la mañana, desde el lunes 6 de marzo. Y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Vámonos entonces con la pregunta que dejó Peter antes de la pausa. ¿Cómo se iba a conseguir a otro ancho? Es bueno ese disco, te metería. No, miren, estamos hablando... Divorcios. Divorcios que te hicieron, que quedaron mal y te llevaron a la quiebra. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, mamá. Mira, yo en la universidad hay una clase que se llama Derecho de Propiedad Privada y realmente hay una ley que establece que todo lo que tú construiste como individuo antes del matrimonio te pertenece siempre y cuando tú lo puedas demostrar. Ahora, menta que usted compró casado, menta que se divide en dosis y se divorcia. Oh, wow. Oh, wow. Lo que, bueno, el asunto es que aquí lo ha explicado el abogadito. Cuando usted hace una separación de bienes antes del matrimonio, usted puede comprar el diablo y el diablo es suyo, a nombre suyo. ¿No lo dijo el lico? ¿El lico lo dice? ¿Tú sabes dónde yo creo que viene el key, Albert? Hay gente que se confunde. Sí. Lo que pasa es que él aquí lo explicó. Recuerda, le dedicamos una mañana al tema de... O vamos a tener que retomar el tema con el abogado para que él lo reexplique. ¿Tú sabes dónde viene el cosa? Si tú compras tu apartamento y te da nombre tuyo, sí es tuyo, pero si lo compramos entre los dos, ahí sí hay que dividirlo obligado. En separación de bienes. ¿Me doy a entender? Sí, yo te entiendo, pero eso tiene que estar establecido en el contrato. Por supuesto, por supuesto. Ya tienen el contrato de compra y el IPI tiene que estar a nombre de uno de los dos. De uno de los dos, exactamente. Y de hecho, mira cómo es saber, nos lo explicó ese señor, que cuando tú compras un inmueble, con el tema del préstamo ese, si tú te has casado ya. ¿Cuántos son los dos o uno? Buenos días. Para opinar algo sobre el tema, lo que pasa es que sí hay varios tipos de matrimonio y varios tipos de separación de bienes. Buenos días. Pregunta, Peter. Divorcio que te llevaron mal y te llevaron a la quiebra. Buenos días. Hola. Hola. Dale. En mi caso, yo me casé con el divorciado. Hay un punto importante que hay mujeres que aunque se haya separado todo y ya se divorciaron, se repartieron bienes. En su cabeza, todo lo que ese hombre produzca es de ella hasta el día de su muerte. Coño. Es verdad. Porque la ex de mi esposo tiene 19 años divorciado y todavía esa mujer sigue hasta la hora. Bueno, a lo mejor tienen negocios juntos todavía. No tienen nada, pero en su cabeza ella entiende. No tienen hijos. Un hijo, son mayores de edad. Ah. Pero ella en su cabeza todavía pelea que mientras esos hijos vivan en casa de ella, aunque trabajen y sean profesionales, él tiene una obligación con ella y con los niños. Hay mujeres parásitas en la vida. Hay de todo en el mundo. Es una partícula. Exactamente. Y hombres rastralísimos también. ¿Qué? Ahora hay que hablar así porque si uno dice esas cosas, una vez se ofende un hijo a su maldita madre. Él tiene la obligación de padre con su muchacho. Pero con ella ya fuera. Esto ataca a la mujer. Bueno, qué coño. Bueno, pues tengo muchos amigos que las mujeres le han hecho la vida de cuadritos que han tenido. Hombres que no lo han merecido. Hombre bueno. Buenos días. Divorcio que terminaron mal y te llevaron a la quiebra. ¿Cuál fue el tuyo? Dale. Sí, buenos días. Hola. Al igual que la oyente anterior, yo tengo ya dos años de separados. Es decir, dejado ya de la mamá del niño. Nosotros hicimos inclusive un acuerdo amigable, división de todo lo que teníamos. Y esa mujer, con todo y el documento firmado, sigue embromando de que yo tengo que darle hasta la vida. No respeta que yo tengo mi pareja ni nada por el estilo. Ella entiende que todo lo que yo gano, todo lo que yo hago, todo lo que yo trabajo es de ella. Inclusive comienza a decir también que mi actual pareja también debe de aportar y darle dinero a ella. Señores. Sabroso. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Divorcios, Peter. Que terminaron mal y te llevaron a la quiebra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Miren, en mi caso, que yo estoy comprando una propiedad en este momento, esa persona está casado, el que está vendiendo la propiedad. Y mi abogado me dijo, mira, aunque él haya comprado hace diez años y tenga cinco de casado, yo necesito que ella firme un documento donde ella está de acuerdo en la venta de esta propiedad, porque hoy estamos felices. Pero mañana. Hace un lío del diablo. No, yo estoy de acuerdo con el abogado de esta muchacha, porque te voy a explicar algo. En este país, lo que más hay es abogados más rullistas y fiscales y jueces que se prestan para cualquier diablura. Es lo que se está curando en salud. Se está curando en salud. Y dice, no, usted filmó, aunque a usted no le correspondía, pero aquí hay una firma suya. Por si acaso un día viene un pleito, una vaina, porque es de verdad que hay mucha gente más rullista. Señores, pero aquí le han quitado propiedad de agentes, gente que no la conocen, que pasan por ahí, te le ponen un impedimento, un solar, y te almulió del diablo. Estén de silencio. Tú pones un solar en un sitio y van y buscan a Catatro el número de parcelas y te le ponen una vaina, una litia a la vaina, y tienes tú que fajarte años y años a litigar con esa persona. Hasta que tú le pagas para que desista. Eso aquí en República Dominicana es una práctica común. Aquí hay provincias donde tú no puedes comprar un solar, porque para tú comprar un solar tienes que pelear con cinco gente y no son los dueños. Para mí, ese abogado tiene mi aprobación. Averigua cómo es el tema inmobiliario en la Alta Gracia para que tú veas lo que estoy diciendo. Ese abogado lo que está curándose en salud. Me dice por aquí una amistad, una joven amiga, me dice la ex de mi esposo, ni porque el contrato de divorcio decía que le iba a mantener 100% el hijo, aún así seguía jodiendo y ni un pamper que en ese momento le compraba. 7.57. Divorcio que te dejaron mal y te dejaron en la quiebra. Buenos días. Profesor, buen día, Juanita de Boston, de los seis muchachos. Yo hago Les y hoy voy yendo una conversación atrás, Les es como V. Sí, sí. Y dos mujeres hablando y conversando y dicen, yo nunca te he contado del divorcio. Dice la otra, ¿qué pasó? Tú nunca me has dicho. Tú no sabías que la ex de mi esposo se llama igual que yo. Escrito igual y entonces tiene el mismo apellido. ¿Usted sabe qué hizo esa mujer? Le escogía de todo a nombre de ella y fue en acorte y ella ganó porque ella nunca mintió. Tiene el mismo nombre y el mismo apellido. El diablo. Nuevo miedo desbloqueado. Ahí la partícula es él. Cambien el nombre. Mierda. Partícula. Ella escogió de todo a nombre de la tipa. Sí, sí, sí. Televisión, préstamo, wow. Buenos días. Buenos días. No sé. Hay algo más ahí. Dale. Hola, ¿cómo estás? Hola, cariño. Hola, divorciada. Yo voy a hacer una divorciada y necesito un consejo si ustedes. Si yo le camino al trabajo y estoy pensando cómo yo voy a pedir el divorcio. Mi amor, normal. Un abogado. Un abogado tú lo encarga de eso, le dice cuáles son las razones, le dice el trámite, tú llama a una oficina, a un sitio, una vaina. Llámate a la oficina de Pedro. Pedro y Joan es Gómez Alcántara. No, Joan es Gómez. Joan es Gómez. Busca el número en lo que aparece. Sí, yo lo voy a buscar ahora. Buenos días. Buenos días. Oye, oye, Alberto. Hay un tema de igualdad en el Código Civil. Mira, cuando tú compras como un hombre, o sea, todo lo que tú compres pasa a ser dueño de los dos. Los dos son dueños de eso porque la esposa también se supone que tiene que firmar. Y aunque no firme, bueno, están en casa de esos dueños de los dos. Pero hay algo que se llama lo bien al constituyente de la mujer casada, que si la mujer demuestra que compró eso, esté bien, con dinero que no vino del matrimonio, sino que ella se lo ganó, pues eso viene a ser de ella. Sabe lo justo que es. Y para el hombre no hay nada de eso. Ay, no sé. Ahora todo el mundo es abogado y sabe de vaina. Yo como no sé del tema, no puedo opinar. No entiendo nada de esa vaina. Buenos días. Buenos días. Dale. Oye, mi. Yo le doy gracias a Dios. Ya próximamente. Lo que me queda es cinco años de manutención. Pero el divorcio mío me salió, claro. Porque yo fui que mueble todo la casa. Ella no pagó nada. O sea, nevera, estufa, lavadora, todo. Y yo, como la crianza que me han dado, el hombre lo que tiene para irse, su puerta es la ropa. Yo no tuve mente para nada. Y esa falta, después que nos divorciamos, regaló la nevera, regaló la estufa. O sea, como un bazar ella hizo. Así es, ella regaló todos los regalos. Porque tú sabes que a los que no nos duele le hacen fiesta. Muy tranquilo. Por eso es que cuando uno se casa con una relación, uno tiene que poner la paz a trabajo. A la muchacha que llamó, 849-466-6285. Ahí está Pedro y Joan Gómez. Ay, el pobre Pedro le salió a la oficina de abogados al cantar a Gómez. Entonces, a la Jeva, ¿cómo es? El que llamó ahora, el que le quitaron todo. ¿Por qué ponerlo a pasar atrás? Claro, porque usted, lo primero que tiene que poner en ese apartamento es una cama, dos sellas pláticas y una televisión y una estufa de mes en la cocina. De la eléctrica. De la que sea. ¿Por qué la eléctrica no es económica? No, porque si tú vives en la zona oriental, la compra eléctrica y va a pasar hambre. Le va a la luz en tu aparte. Pregúntame a mí que yo voy a esa zona perdida. Pero él dijo algo. Entonces, ¿por qué? Porque usted va poniendo esa casa según la persona se vaya comportando. Oye bien, las casas se amueblan según la pareja se vaya comportando. Pero dicen que los sanjuaneros no compran trates. Oye bien, oye bien, según se vaya comportando, Peter. Juego de cama si usted es bueno en la cama. Sí. Cocina completa si usted es buena cocinando. Sala si su familia no visita la casa. Ahora, una familia metida ahí todo el tiempo. ¿Quieren muebles? Que los regalen. Se los regalen. ¿Quieren comedor? No, un comedor de seis sillas. Pero aquí nada más somos dos. Gente, mi amor. Me quedé esperando algo. O con un desayunador basta en esta casa. El juego de cuchillos. El juego de cuchillos. Según ese vaya comportando. Según, exactamente. No, no, pero que tú sabes. Y no se compran cuchillos punzantes. No. Todo cuchillo de mesa. Punta bola, punta bola. Tengo de mantequilla. O de los que usamos en el sitio. Ajá, sí. No se puede contarnos ni un dedo. Pero dije, una casa amoblada de un todo. Saludó al amigo mío que lo han mudado dos veces. Ay, tío. ¿Cómo los han llevado? Una vez le llevaron el lavamanos y el inodoro. Dos veces la misma mujer. La misma mujer. No, pero el malo es el amigo de ustedes. Partícula. Entonces, oiga bien. Ustedes creen que uno dice esto con ironía. Las casas se amueblan. Usted prueba la relación. Porque te voy a decir, una relación de un año que la casa está alquilada y hay pocos muebles, hay pocos cobres para ti. Pero mire este pendejo, le amuebló una casa y después le regaló lo trate. No, así no, mi hermano. Y caro que tal lo trate, loco. Carísimo. Miren, mi hermano, carísimo. Un amigo estaba cotizando para amueblar un apartamento para hacer el B&B y es cerca de un millón y medio de pesos en trate. Mi amor, nada más en silla tienes tú. En trate barato. Genérico. Sí, en silla de comedor tienes tú suficiente para dejar ocho sueldos en silla. Lo ideal es que se venda todo y se reparta a los cuartos. Ayer me preguntaron, y te quiero preguntarte, Alberto. ¿Dónde tú encuentras a un perrito sin pierna? Dios mío. ¿Dónde? ¿Dónde? Dónde mismo lo dejan. Buenos días. Buenos días. El de televisores que le pidieron prestado todo. Coño, eso está raro porque la cédula y la firma, eso se cae rapidito. No, en Estados Unidos las cosas son diferentes. Gracias, abogado. Abogado universal. Pero... Se llamó de Estados Unidos, papi. Dijo que hace el lift. Y tú sabes que eso es una plataforma de taxis. Por plataforma en Estados Unidos. Si hay una... Yo, por ejemplo, yo tenía... Estaba hablando con un amigo. Tiene mucho tiempo que no lo veía. Y él fue y me dijo... Yo le decía, coño, ¿y cómo tú estás? Y le decía, no, muchacho, sabio. Tuve un divorcio. Yo en Puerto Rico. Ahora vine. Ahora que me estás recuperando. Esas son difíciles. Le quito, mira. Todo. Hasta los calzoncillos le quito. Las boricuas son, óyeme, las que dan clase de cómo hay que ser terrible en un matrimonio. Cuando te divorcio. Vamos a la pausa. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.